Buenos días, licenciado Eduardo, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, también en la ciudad de La Ceiba hay paro de transporte en este sector, tanto el sector taxi como el sector de los buses interurbanos, pues se han tomado a la altura del puente sobre Río Danto, se han tomado la carretera CA13. Uno de los dirigentes, Iliézar, ¿hasta qué hora se va a mantener este paro? Muy buenos días, Maldonado, gracias por el espacio. Hemos tomado a bien estar un tiempo prudencial, porque la verdad de las cosas, hemos estado más de un año en las mesas de diálogo con las representantes de gobierno y nuestras peticiones que hemos pedido, pues solo los han dado largas. ¿Más de un año esperando? Es más de un año. Hoy vemos solo el transporte interurbano y taxi. Es correcto, Maldonado, aquí estamos, los que queremos estar, no es obligatorio, es de voluntad de los que estamos sufriendo. Tuvimos siete meses encerrados, el gobierno los mandó a encerrar y él tenía que buscar mecanismos, estrategias para poder ayudarlos a nosotros como empresarios del transporte. Lo ha prometido el alivio de la deuda, el subsidio, el bono solidario a nuestros empleados del transporte, que no ha sido pagado. ¿Los tienen divididos ustedes como transportistas? Bueno, el gobierno es que los tiene divididos, nosotros como transportistas no. Lo que sucede es que él agarra un grupo del gobierno a fin de ellos y le dan sus beneficios, ¿verdad? Entonces, yo... ¿Es donde sucedió el transporte urbano? ¿Ramón? Es correcto, es correcto. Yo pienso que nosotros como transportistas... No, Ramón, puntualicemos, puntualicemos, Ramón. Lo que queremos es ir confirmando, porque estamos haciendo recorridos en todo el país y les designamos desde acá que estén pendientes en cada posta donde están asignados. Ustedes, dígame sí o no. Bueno, aquí no ocupamos ni decir sí ni no, sino que es sí, porque aquí el transporte ha paralizado el tránsito de vehículos a la altura del Puente Danto. ¿Es así? Correcto, correcto. En Atlántida solamente hasta aquí se ha reportado este momento la toma en la carretera sea 13 a la altura del departamento de Atlántida. Esto es lo que está ocurriendo hoy acá en la ciudad de la Seiva, licenciado. Ramón, atentos cada quien en su posta asignada informativa, porque estaremos transmitiendo de todos estos lugares. Pero continuamos con más informes de último momento.